Sí, a lo largo de la semana, bueno, principalmente ayer, por ejemplo, fueron en total ocho intervenciones, o sea, ocho focos en distintos sectores. Ayer solamente ocho veces, ¿escuché bien? Sí, o sea, se salió por una primera llamada en el kilómetro seis, el kilómetro seis pasamos al kilómetro nueve, del nueve al diez, once, doce, trece, bajamos al tres, bueno, o sea, no podemos contar como una sola salida, pero a medida que terminábamos en un lugar, nos avisaban de que un kilómetro más adelante había otro foco más, o hacia atrás, o sea, hacia el lado de Rosario, así que bueno, la verdad que es una tarea bastante árdua, durante toda la jornada de la tarde, a partir de las dos de la tarde, más o menos, dos y media de la tarde, hasta horas de la noche, hasta las nueve de la noche, porque el último fue un incendio de un cañaveral, a la altura del kilómetro ocho, hacia el lado de Ricardón, o sea, fuera del predio de la autopista, ¿no? Pero bueno, en uno de los caminos vecinales, que comunica con la localidad de Ricardón. Bueno, y también, lógicamente, ayer fue una jornada donde en la zona hubo que lamentar dos víctimas fatales, aún no se sabe si el accidente que se produjo en el kilómetro catorce de la autopista fue por causa del humo, o fueron otros los factores que produjeron el despiste y lamentablemente la posterior muerte de una criatura de apenas siete meses, ¿no es cierto? Pero bueno, es algo que venimos charlando desde hace muchísimo tiempo, Ariel, es la figurita repetida de todos los días, y yo creo que es hora, y más en esta época de campaña, de que muchos empiecen a agendar este tema también como un tema de prioridad, ¿no? Bueno, porque cómo puede ser que sigan sucediendo de esa forma los distintos focos. ¿Y dónde viene esos focos? ¿Dónde viene el humo? El 6 se fue quemando de a poquito y fue llegando hasta el kilómetro 13, no, no. Del 6, a lo mejor a 800 metros empezábamos con el otro, y después 1.200 metros más y había otro, o sea, no había una continuidad y no había forma de que el fuego se pudiese propagar de esa manera, ¿no es cierto? Así que bueno, es todo muy extraño, muy raro, lo mismo pasa con el tema de la isla, que lo hemos charlado también tantas veces, y bueno, creo que es hora de que, no solamente sea un tema para bomberos, sea un tema para toda la ciudadanía en general, y principalmente para el sector político, ¿no? Para nuestros dirigentes, para quienes elegimos para que conduzcan nuestras vidas, y que bueno, que esto también es parte de nuestra vida, porque quita vida esto también, ¿cierto? Pedro, pero ¿y dónde vienen esos focos ignios, esas densas columnas de humo? Usted no es un policía, lo único que falta es que le pidan que sepan, pero me imagino que no debe ser muy difícil si uno quiere la policía a alguien transformarse y ser vedores de lo que pasa a la vela de la autopista. Sí, sí, por supuesto, por eso te digo, o sea, es lo que hablábamos anteriormente con respecto al compromiso de cada uno, ¿no es cierto? O sea, el compromiso de la ciudadanía en general para no prender fuego, para no ocasionar fuego, pero también el compromiso de quienes tienen que estar controlando y viendo que eso no suceda, o por lo menos de ver de dónde proviene, porque supuestamente, o sea, nos avisan de que sí, que había un vehículo que iba prendiendo en los distintos sectores. Bueno, pero si tenemos los elementos, están las cámaras de seguridad que tiene el concesionario de autopista para poder identificarlo, pasar la patente, informar a la policía, ver que la policía pueda hacer las investigaciones que correspondan, pero eso llama mucho la atención todo esto, ¿no es cierto? Y más en esta época, llama realmente muchísimo la atención y lógicamente, o sea, acá no podemos decir que son incendios accidentales, son incendios intencionales, que con intención también se puede matar gente. Obviamente, y ya tiene la autopista, tristes recuerdos del humo, conjunción con la niebla, tristes recuerdos históricamente, y parece que estamos en el mismo lugar que hace 30, 20 años atrás, Bauyanet. Exactamente, sí, realmente a nosotros, bueno, nos cabe la tarea de extinguir esos incendios, pero muchas veces nos sentimos desamparados, nos sentimos solos, porque bueno, como que luchamos contra la marea, contra la correntada, estamos solos y no podemos, lamentablemente, estar en todos los sectores a tiempo, como para poder evitar males mayores, como el que fue el de ayer de la tarde de este accidente fatal, que repito, no se sabe todavía si realmente fue a causa de estos focos, de la creación de humo por estos incendios de pastizales, pero que también ha habido, durante la semana, algunos accidentes, donde afortunadamente no hubo lesiones graves, pero sí, donde hubo algunos rozos, algunos choques, incluso creo que hoy, no, ayer salió una nota en el diario de Rosario, el diario más importante de la provincia, no se podía decir, donde creo que uno de los directivos del diario había tenido un accidente a causa justamente del humo, entonces muchas veces, bueno, nosotros nos hemos quejado, hemos manifestado por ahí nuestra molestia, no por el trabajo que tenemos que hacer, sino por la falta de consideración que hay, y no es por el hecho de decir, bueno, tenemos que colaborar con los bomberos, ayudarlo, ver qué elemento le falta, que eso también es importante, pero más importante es que nos acompañen en tratar de determinar por qué se producen estos incendios, quiénes son los que lo provocan, y que de una vez por todas esto se pueda solucionar, ¿no es cierto? Gracias Pedro, ojalá que así, que no lo dejen solos, porque no pueden, solo ustedes, gran trabajo como siempre, y ojalá que en esta, que falta poquito para las elecciones, que prometen de lo lindo, bueno, puede haber un lugarcito para los bomberos voluntarios de toda la provincia, gran abrazo. Te agradezco Ariel, como siempre, agradezco al canal la posibilidad que nos dan, de poder difundir todo esto, y bueno, y que podamos de alguna manera aportar también para que esto se solucione, ¿no es cierto? Pero bueno, también quería hacerte un pequeño comentario que en la actividad de bomberos no siempre el tema se pasa por malas noticias, sino que hoy recibimos una visita para nosotros muy importante, se acercó el director de la fábrica militar de Fragil Beltrán, el señor Héctor Tardío, acompañado por el jefe de seguridad, higiene y medio ambiente de la fábrica militar, el señor Lucas Freiger, hacer una visita a la instalación, al cuartel, para conocernos y lógicamente para estrechar más los lazos y poder trabajar en conjunto. Bueno, un primer contacto fue cuando aparecieron esos proyectiles en la zona del basural y donde ellos también se ofrecieron para poder colaborar con nosotros, no solamente en esa tarea, sino en otro tipo de tareas, así que creo que era también importante para poder destacarlos. Así que muchísimas gracias Ariel. Un abrazo Pedro, Pedro Bojane del jefe del cuerpo activo de los bomberos voluntarios hablando con nosotros a propósito de esta situación de los bomberos, no podemos solo que haga algo el Estado, que haga algo quien tiene que hacer, que controlar, la autopista no es muy larga, no es muy grande, están las cámaras, se quiere, se puede, parece que lamentablemente por ahora va todo lo contrario.